esté de acuerdo o que no esté a favor del profesor Troyeo, no lo entiendo, no lo entiendo, me parece algo absurdo, es muy lógico, creo que es de las decisiones más lógicas que uno no necesita tomarse demasiado tiempo para explicar, como él menciona, estuvo en la pandemia, viajó poco, estuvo poco en su país y te llama San Lorenzo, San Lorenzo de Almagro, ¿cómo no vas a tomar esa posibilidad? Después los resultados no lo acompañaron, ya venía un equipo con complicaciones, pero como lo explicó también en la conferencia, no es que el hondureño fue a Argentina y falló, no, ha dirigido más de 10 años en Argentina, tiene un recorrido amplio, extenso, no es la primera vez que lo hace, por lo tanto, el que regrese a Honduras, insisto, el que siga queriendo venir acá es un reflejo de que se sintió bien, que se siente apreciado, que reconoce que puede hacer bien su trabajo acá y bueno, hay que, yo creo que como liga en general, nosotros olimpistas, yo creo que en general todos podemos beneficiarnos y ver también lo importante que es tener a un personaje como Pedro Troyeo en nuestro fútbol. Sí, hablaba de la plantilla, dijo que era un equipo bárbaro el que se tenía hoy por hoy, bueno, la mayoría son jugadores que él trajo, que él dejó también cuando se marchó, pero si nos vamos, lo que dejó en este torneo pasado, Olimpia, que no pudo pues campeonizar, con el profesor Pablo Lavallén, ¿en qué consideras, Antonio, que se debe enfocar el profesor Troglio? ¿En qué debe mejorar o reforzar el equipo? Sí, bueno, yo creo que antes que eso, Rafael Villeda lo dice muy bien, fue un paréntesis, no fue un punto final en el proceso de Pedro Troyeo ni del Olimpia, prácticamente son los mismos futbolistas los que están en este plantel hoy en día. Ahora bien, los conoce Pedro Troyeo, a casi todos los que están, nada más a los dos refuerzos que se anunciaron hoy. No los conoce, a uno ya lo vio en la Liga Nacional. Y ojo, porque en los amistosos también, decía el mismo presidente Villeda, también los vio y Troglio, pues conocimiento tiene del fútbol centroamericano, no solo de Honduras. Sí, Maciel, como mencionan, lo vio con el Águila, o sea, él pudo apreciar lo que tiene el jugador, no solo videos, sino poder apreciarlo de esa forma. Y sí se le ha señalado de que algunos de los refuerzos extranjeros vinieron y no tuvieron el impacto que uno imaginaba, pero incluso futbolistas con pasado en equipos de primera de Argentina, así vienen y no se adaptan, no funcionan. Yo el valor que le doy al profesor Troyeo es que a pesar de eso no se enamoró, no mantuvo, por más que sean argentinos o extranjeros, no los puso por encima del hondureño. Él se basó en rendimiento para elegir a su equipo ideal y repito, los resultados lo acompañaron. Ya si el Topo Aguirre la falló y no rindió y también aquel Ferrari, también el que jugaba de lateral derecho, que había jugado en Vélez. Gastón, en Vélez, ya si no rinden aquí, pues yo creo que no todo pasa por responsabilidad del técnico. De acuerdo.